¡Oye gatito! 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 El gato ¿dónde está? El gato ¿dónde está? Al pozo se cayó ¿Quién lo aventó? Juanito el bravucón Campana ¡Ding dong! El gato se cayó ¿Quién lo sacó? Tommy el campeón que maltrado niño se atrevió a intentar ahogar a un gato así quien nunca le hizo ningún mal hasta ayudaba en el grandero de papá el gato ¿dónde está? al pozo se cayó ¿quién lo aventó? Juanito el bravo con campana ding dong el gato se cayó ¿quién lo sacó? Tommy el campeón campana ding dong Tommy el día a Juanito el bravo con que no hagan ningún mal campana ding dong el mensaje ya llegó ¿todo salió bien? Luis Nobles hizo él le compró al gato un lindo collar lo acarició y lo sacó a pasear sea fuerte o débil el animal se debe cuidar y quererlo aún más lo acércate lo acércate es el periodo de la hija